Eru querido, ¿cómo te va? Estamos aquí en la Catedral del Dulce, el Wimbledon Argentino, el Wimbledon Argentino, sí señor. Si esto no es el dulce, ¿el dulce dónde está? Te invito a entrar, mirá la gente que entra y sale. Y sí, por lo general. Todo fantástico, ¿no? Riquísimo. Riquísimo, fantástico. Cola los domingos para aquel lado y para el otro lado. Come mucho, me parece. Es el charpe. Todo dulce, ah bueno. Es el charpe. Es el charpe, me dice el señor. ¿Ves? El dulce fomenta el amor. Mirá. Fomenta el amor. Mirá. Entraron peleados y se van así, mirá. Vamos todavía. Se van juntos. Mirá, fantástico, mirá. Si esto no es el dulce, Edu. Sí. ¿El dulce dónde está? ¿Dónde está usted? Y hablando de amor, estamos aquí en Saya y hablando de amor, siempre tenemos que hacer referencia a la pareja de los dulces. A Sandra y Hugo, que la verdad, la verdad, se portan como los mejores. Y digo, ¿quién es más dulce? ¿Sandra o Hugo? Es momento, ¿no? Ya. Es una dulce. Está modesta, buen día. Buen día, modesta. Está muy bien. Bueno, Edu, aquí te dejo a la pareja de los dulces para que puedan repasar un poquito lo que es esto mientras yo miro este marcado. Hola, Sandra. Hola, Hugo. ¿Cómo están? Hola, buen día. ¿Qué es eso que están sirviendo? ¿Qué es lo que lleva la niña? Eso es una persianita de manzana con pastelera de dulce de leche o pastelera sola. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se pide, Hugo? A mí. ¿Persianita de pastelera sola o pastelera con dulce de leche? Qué rica la persianita. Qué rica que se abra la persiana. Sí. Muy bien. La recibimos. Hoy, Hugo o Sandra, cualquiera de los dos, hoy, ¿qué es lo más pedido hasta ahora? Digo, desde Cabriero, ¿qué es lo que más pidió la gente? ¿Qué es lo que más se está pidiendo hasta ahora? Sí. Todo lo que son los cuadrados de hojaldre con pastelera, mirá. Mirá, mañana hojaldrada sería. Todo lo que me gusta. Sí, y la medialuna rellena, ¿no? Indudablemente. ¿Cuál es la medialuna rellena? Las medialunas están... Esas pequeñitas... Vamos a meternos un poquito para ver cuál es la medialuna rellena. Te digo, Eduardo, habría que ver cuánto dulce se gasta por día acá, ¿no? Ah, está bien. ¿Cuánto dulce se gasta? Por lo menos 50 kilos. 50 kilos de dulce de leche por día, por lo menos, por bajito. Por bajito. Mirá. Bueno, estas son las medialunas. Estas están rellenas. Están rellenas y toda la crema que ven arriba, ¿no? Ah. Una bomba, la verdad. Estas son de dulce de leche, pero le dimos una vueltita y le agregamos un saborcito a vainilla. Ah, como un touch, Sandra, como un touch de vainilla. Ah, muy bien, sí, señor. Mirá vos, y esas individuales, esas individuales que están, que tienen como un pistacho, ¿qué es? ¿Esta? Sí. Ah, ¿aquesta? No, no, esas que señalaste, Sandra. ¿Esta de acá? Las verdes. Mirá. Ah, claro. Las verdes. Estas son medialunas. Y la presentamos, miren, en versión medialuna con pistacho, en otra crema, que es la croissant, que también está rellena con crema de pistacho, y otra crema allá, que son bombas, que le llamamos bombas porque tiene mucho más... Y ahí tenés alfajores. Alfajor de pistacho que lo tenés ahí arriba. Mirá. Y después adentro, en la heladera, vas a ver la torta de chocolate blanco, mousse de chocolate blanco con pistacho. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, Hugo, señalala. Vamos a verla. Señalala. Y acá tenés el pistacho que no se consigue prácticamente. Mirá lo que es esto. Mirá lo que son las... De a poquito vamos a verlas. ¡Oh! ¡Pum! Mirá lo que es. A ver, mirá. Es como... A ver, Hugo, es como la copa del mundo de la dulzura. Ah, sí. Después, doctora. Sí, esta la copa del mundo, la catedral de la dulzura. Mirá. ¿Qué es eso que tenemos en imágenes? A ver. Esa es la torta de pistacho, mousse de chocolate blanco con pistacho. Ah, qué rico. ¿Eso es lo que le mandaron a Caruso? ¡Ajá! Que está enloquecida. ¡Ay, estoy enloquecida! Sí. Mirá. Gracias. Sí, la animada. Sí, la animada. Ay, qué lindo. Me miman, ¿ves? ¿Te gusta mucho? Amo el chocolate blanco, amo el pistacho. Yo, todo lo que está acá, me lo pienso comer. Así se los digo. Me parece bárbaro. Lili. Gracias. Lo más te está a decirlo. Los queremos tener un día acá. Ah, y ya está. Tenemos que ir. No, vos, ¿estás seguro de lo que... Sí. No. Te podés arrepentir. No creo que se puede arrepentir. Bueno, a ver, un par de cositas más que nos muestren desde allí. A ver, ¿alguna novedad, Sandra? Mirá. Esta es una reversión. Miren, acá reversionamos la selva negra. Qué bueno. Entonces, es un bizcochuelo de chocolate, una crema de chocolate con chip de chocolate y, por supuesto, las cerezas al marasquino, ¿no? Con crema. Esa es una reversión de... Sandra, ¿cuánto tiempo lleva elaborar una torta de estas? Mirá para atrás, mirá lo que es esto. No, no. Mirá, esta es torta, mirá lo que son. Mirá lo que son estas tortas. Si tenés cancha, mientras va... ¿Vos decís de cero con el bizcochuelo y todo? Sí, todo, todo. Todo, todo, todo. Y, bueno, yo creo que en dos horas sale. Ah, bueno. Bueno, bueno, fíjate que tenés que hacer el bizcochuelo, llevarlo a un frío. Bueno, todo lleva su proceso. Todo un proceso. En dos horas la puedes... Edu, fíjate las tortas que recién Pelo te estaba enfocando. ¿Para cuántas personas son estas tortas? Y esta tenés 26 personas, de acuerdo a cómo la cortás. Son enormes, son grandes las porciones, contundentes. No se puede cortar ya eso. Otra historia, las porciones derechas. Hay que hacer la redondez, cortar en cuadradito, que repita la gente. Vos mirá las tres chocolates que tenés atrás. Sí. Muy bien, muy bien. Es impecable. Fabi, si te acompañan Sandra y Hugo, ¿podemos ir a alguna de las mesas? Si hay gente sentada. Sí. Digo, el desayuno, dicen que es la comida más importante del día. Que te digan por qué, la gente que está desayunando. ¿Es desayuno todavía? Sí, todavía desayuno. Hugo es un anfitrión, te digo, un anfitrión de primera. ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿De dónde vienen? No, somos de acá, pero venimos siempre. ¿Le dan importancia al desayuno? Sí, 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 sí. Es un desayuno polenta, polenta. Mirá, permiso, eh. Dame vuelta esta torta, si sos tan amable. Esta es la franui. Esta es una de la torta estrella, pregunten acá. Ay, qué rico. Que la defina la señora. Viene que el pique todo el mundo estaba pidiendo y bueno, la pedí. Está buenísima. Está buenísima. Todo muy rico. Todo muy rico. Muy rico, sí. Mirá lo que es esta torta. La verdad es increíble. Y le va a meter, eh. Bueno, me la voy a llevar igual. No le va a dar nada. ¿Puedo checar un segundito? Mirá, mirá las chicas también. ¿Qué pidieron? ¿Cómo les va? Bien. ¿De dónde son? Brasil. De Brasil. ¡Oh, qué lindo! De Brasil se vienen a comer las tortas de desayuno. A ver, cerramos con Brasil, a ver. Brasil. Hugo, ¿de qué es esta torta? Esa es la que recién mostrábamos, la reversión de la selva negra. La reversión de la selva negra. ¿Qué tal las tortas argentinas de Buenos Aires? Muy buenas. ¿Vienas? Muy buenas. Buenísimas. Muy buenísimas. ¿Qué los comparás con algún alimento, con alguna cosa de Brasil? Con... No sé. No sabe. Muy bueno. Muy grande también. Muy grande, claro. Ese es el tema. Fabi, no te pierdas la oportunidad de decirle que las tortas argentinas son las más grandes del mundo. Decide. A las turistas, ¿no? Es cierto, es cierto. Son las más grandes del mundo las argentinas. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos. Sí. Por favor, Sashapasteles, Instagram y Juncal 21 Díaz. Vengan, los esperamos. Muy bien. Tienen todo esto para llevar. Muy bien. Ganaron el Mundial de la Dulzura. Sandra, Hugo, nos encanta verlos bien. Ganamos el Mundial. Y gracias por abrirnos las puertas, como siempre. Gracias por la torta. Gracias a ustedes. No, por favor. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por las cosas que mandaron para la producción y todo. Muchas gracias.